No es así como están manejando algunas autoridades de gobierno que sería nuestro directorio la que ha sugerido o la que también ha indicado al personaje para que sea gerente o la primera autoridad de la gerencia de nuestra caja nacional, no es así. En este ingrato caso que se está manejando a que el directorio habría propiciado el nombramiento de un exdirector, en este caso el doctor Juan Carlos Alvarado Reyes, como gerente general de la caja nacional de salud, debemos desmentir enfáticamente, como directores no ha habido ninguna solicitud a la ministra ni acuerdo para posesionar en el cargo a este doctor Alvarado Reyes, quien es médico pediátrica jubilado. Lo que ha hecho el directorio cuando la ministra dice que ha solicitado es primeramente mandarle una carta el 26 de abril del 2011 en la que le pedimos que ponga un gerente titular y que para ello la central obrera boliviana había mandado una terna. Este nombramiento ha sido desatinado, inoportuno, cruzándose a las buenas intenciones que tenemos de llevar adelante esta estructuración. Estamos dispuestos a debatir con la señora ministra, con el gobierno.